qué tal gente yo soy fernando tobar y este es mi canal bueno hoy vamos a hablar de algo que normalmente a la gente no le interesa a la gente es como quizás algo de lo que a mí me dio un poco más de miedo cuando empecé a hacer fotos porque ya empecé a hacer fotos con tenía como 13 años pero ese hago para otro vídeo vamos a hablar de lo que yo digo que es lo más importante lo que es lo más importante que tienes que saber tú como persona que quiere empezar a hacer fotografía de verdad ahora no es que la fotografía de mentira sea está como hasta que mi teléfono o tomó una foto papá no si está diferente gente gente que le interesa hacer fotografía está la gente que simplemente le gusta por lo menos había un muy atardecer con una foto de aterrecer fine está bien pero tú estás viendo este vídeo que seguramente quieras aprender un poco más o simplemente te interesa o quieres quizás volverte un poco más profesional o quizás entender lo que puedes crear te invito a que sigas en este vídeo y que des like al vídeo comenta cuál ha sido tu experiencia con lo que está pasando con lo que empiezas a hacer con lo que estás como jugando con los ajustes y no olvides suscribirte así que vamos con lo importante a lo que veníamos en el vídeo hablemos de la velocidad de obturación es lo que hace que puedas congelar el movimiento en la fotografía como puedas captarlo ahora a qué me refiero con esto cuando tú tomas una foto de una cascada o quieres que se vea el movimiento no quieres que la foto salga estática no quieres congelarlo quieres que quieres transmitir que algo se está moviendo tú pones la velocidad de obturación más baja sin embargo si quieres captar el movimiento si quieres congelar el movimiento si quieres que que se vea la acción en ese momento sube la velocidad de obturación o sea más rápido cuando la velocidad de obturación está baja el sensor de tu cámara lo que hace es dispara pero con el tiempo que con el tiempo que le pusiste ponen 30 segundos para ponerle un segundo cinco segundos etcétera lo que va a hacer es que este es el visor ya que sólo tengo una cámara no puedo explicarles pero este es el visor vas a hacer y después va a ir subiendo poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco a poco ahora la imagen se va creando así poco a poco porque porque está captando la foto lento 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 entonces como le está captando lento el movimiento se ve esto es una foto con la velocidad de obturación baja teniendo una cascada todo lo más está estático a lo que me refiero es que las montañas y todo lo que está al lado de la cascada se va a ver sharp saber bien bien enfocado sin embargo el movimiento del agua cayendo no lo va a hacer por otro lado cuando la velocidad de es más alta más rápida más más al momento capturas la acción a qué me refiero si la persona está saltando si la persona está atrapando una pelota si la persona está corriendo si el carro va en movimiento si la moto está en movimiento ahí captas el momento y lo congelas la apertura es una de las cosas que menos se usa que o menos toca la persona cuando está empezando en la fotografía porque es lo porque lo tocan menos porque cuando se empieza fotografía no vengas a decir a no que yo quiero no 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 todo el que empezó en fotografía hizo esto agarra la foto se puso y empezó con el enfoque y no tocó nada del diafragma solamente para que se vea el desenfoque así que bien pretty que sé que se vea una sola persona o un solo objeto yo lo hice primera foto fue una gota de un vaso de agua nada tranquilo que no era mi cámara pero ajá eso no es el punto mientras más bajo sea el número más abierto está la apertura mientras más abierta esté más luz va a entrar y más profundidad de campo vas a tener mientras más alto esté el diafragma o la apertura menos luz va a entrar menos profundidad de campo vas a tener también ok vamos a hacer un ejemplo con las imágenes aquí hay menos profundidad de campo acá hay más profundidad de campo más profundidad de campo yo lo usaría en retratos productos detalles menos más profundidad de campo yo lo usaría en paisaje fotografía de calle cuando no quiero que cuando cuando quiero que realmente lo que se vea es el entorno en el que estoy y no la acción o lo que está pasando o el objeto sabe el hizo el hizo el hizo el hizo que vamos a hablar del hizo el hizo es como como el falso de los tres el que la cámara se inventó yo dije quiero más luz voy a subir el hizo está muy tarde da mucha luz sube el hizo no sé qué sube el hizo estamos anoche sube el hizo hay las lámparas no la dan sube el hizo mientras más bajo el hizo más bonita más clara más sharp saber la foto la aprendí yo con el tiempo las malas vamos a decir la verdad porque antes decía vamos a tirar el hizo ahí arriba y mentira baja para la foto estaba horrible pero no lo sabe porque era un niño ahora que me senté a entenderlo es diferente pero bueno ya que saben pequeña anécdota con el hizo le voy a decir que el hizo mientras más alto como bien antes más ruido hay en la foto menos clara se ve la foto más bajo el hizo más clara la foto menos ruido más nitidez más calidad eso es lo que hace el hizo básicamente el hizo se usa más en términos de noche vamos a fotografía de noche subimos el hizo bajamos la apertura y la velocidad también la bajamos y ya bueno salen buenas fotos de noche el hizo más que nada se usa en estos momentos pues en la mitad de noche cuando no hay mucha buena iluminación cuando no tienes la suficiente cuando tienes un buen flash cuando quieres fakear o sea quieres engañar al ojo quieres fakear la la foto quieres quieres que exista más luz en la foto cuando no no pueda ver porque la iluminación que tiene en ese momento no existe básicamente eso es lo que hace el hizo y bueno ahorita voy a hacer como la parte final en la que les explico y les digo porque para mi punto de vista las 13 complementan eso que las tres son cosas muy importantes para lo que es la composición fotográfica en cualquier tipo de fotografía ya sea deportes sea retratos sea eventos sea la foto de lo que tú quieras hablando de fotografía real no real sino fotografía un poco más profesional fotografía manual espero que les haya gustado este poco este vídeo lo sé más o menos como yo lo explicaría no es algo tan serio así que bueno gracias porque hasta aquí ya sabes suscríbete dale like comparte si te gustó comenta en los comentarios y les dejo mis redes sociales para que me sigan y apoyen a los pequeños creadores de contenido